...que Manuel ve esas novelas, comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Visa, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores. Que nos dé el dato. Gracias. 6 minutos, 0 a 0. El balón que vino elevado para buscar un cabezazo, por ahí estaba Adriano, pegó en el ángulo. Se ha salvado la U. El balón que queda aquí en el borde del área, para recuperar estaba Contreras. Ahora, ya la bajaron, si no estaba William, el pelotazo al arco con una mano. ¡No! Pero ya la habían marcado, tiro libre para la U. Metió miedo en el primer ataque profundo, el cuadro rubro-negro. Allí veíamos el envío puesto con zurda por sobre el área. La llegada de Adriano, el cabezazo incómodo del 10. Iba al ángulo la pelota, pega en la cruzeta, ahí está Adriano con Olarra. Parecía falta del hombre que hacía cortina, allí de Flamengo. El arquero uruguayo, víctimo con la Universidad de Chile, tratando de tener la pelota, tratando de controlar el protagonismo en el partido. Adriano tirado muy atrás, por ahora una pesadilla para la U. Aquí está el tanque. Adriano recuperando bien. El trabajo va a ser fuerte el día de hoy para Felipe Seymour. El número 14 de la U. El pelotazo que bien la bajó con el pecho. Libera, falta. Ha marcado el árbitro, Jorge Larrionda. Mira, falta o mano le está cobrando al uruguayo, por ahora goleador del torneo chileno. Ya lleva dos goles en esta Santander Libertadores. Posición adelantada, no había. El asistente nunca levanta bandera. Y falta como... Incluso también de Adriano se llegaron a decir algunas cositas en estos días. O llegaron a trascender una moto que él compró en 37.000. ¿Es que no puede comprar una moto? No, no, compró una moto y después le compró la moto a otro jefe del narcotráfico de una de las favelas, a la mamá. El balón que vino largo para buscar a Juan Manuel Olivera. Por aquí, señores, empuja la U sin problema para el arquero, Bruno Fernández. 14 minutos. Importante, muy importante el trabajo que pueda llegar a hacer Olivera con los centrales. Gracias a Ricky y a Jay-Z. Estaban ahí. Don Vizca todavía viene corriendo ahí, que estaba moviendo el plato. ¡Ah, ya regresó Don Vizca! Sí, ya estamos aquí. Sigue 0 a 0 este primer tiempo en directo desde Santiago de Chile. La pelota en el borde del área, señores. Va a venir un pelotazo abajo. Esteban Conde. Manuel no estaba pisando los cables, a lo mejor. No, no, no. Aquí estaba Cleverson recibiendo la pelota al borde de la posición adelantada. Un nudo vino tocando hacia atrás. Marco Estrada. Aquí apareció Felipe Seymour. El balón que vino elevado. Eduardo Vargas solamente miraba la pelota. Recuperó Flamengo y la regalaron, señores. Aquí está Estrada para probar. Pero desviado. A Wagner Lobby, después de terminar de disputarla, se queda atendido. Doliendo. Y ahí está el remate de media distancia del número 3 de la Universidad de Chile, Marco Estrada. Que tiene dos goles en el campeonato chileno. Aquí está. Solamente el peligro. El balón que se elevó. Aquí está Vargas. Varguita. Cesar que tiene la pelota, señores. A ver si le pega Estrada. Se quiere acomodar. Vino con el toque. Si pasa. Aquí está. Pégale el 9, señores. Olivera. Lo mejor por el momento de la Universidad de Chile. Olivera. Que va a sacar al tiro al arco. Al primer palo. Saque de mitad. Muy buena la construcción de la jugada por parte de la U. Las dudas sobre la posición de Olivera. Que después del cruce se desentendía de la pelota. Lo tapaba Álvaro. Y finalmente trata de llegar al primer palo ante la oposición. El tiro de esquina, señores. Que vino elevado. Aquí está Wagner Love con una mano del arquero. Esteban Conde. Segundo tiro de esquina. Le faltó potencia a ese cabezazo. Artillero del amor. Doble cabezazo. Allí estaba el central en el primer palo. Álvaro. Olarra es la marca de Wagner Love. Pero no salta Olarra. Sí Conde. Muy atento. Y eso no es un detalle menor para el ataque de la Universidad de Chile. Segundo tiro de esquina para la U. El balón que pica. Pelotazo al arco. Pero sin problemas para el arquero. Bruno. Esta estrada de la media distancia. Es como el tercer tiro que ha colocado sobre el arco. Ya vino el toque. Aquí apareció Vinicius Pacheco. Ahora la tiene Juan. Adriano. Que bajó un poquito en busca de la pelota. Aquí se va a acomodar el zurdo. Llevaba potencia. Pero le faltó Tiza. Allí está la estrella en la camiseta de Flamengo. Producto de la única Copa Libertadores que tiene en su haber. La única Copa Santander Libertadores que tiene en su haber el club. Y allí Adriano. Intentando con ese tiro sobre el segundo paro. Algo hay que traer. Bueno. ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la U! Señores, apareció Varguitas. ¡1-0! Sin ir a buscar masivamente la pelota detenida. Tratando de buscar con la variante. La Universidad de Chile se encuentra con esta pelota. La salida del córner la toma Montillo. Perdón, Estrada. Después del pase de Montillo. El zurdo que le ha pegado mucho. Ha intentado mucho desde la media distancia. Trabaja en esta jugada preparada. Con el envío al primer palo para Vargas. El 17 la peinó de modo espectacular. Merecida ventaja. La selección que pueda tener la selección se quedará jugando aquí en la Universidad de Chile. Estrada le va a pegar de nuevo el balón que vino por abajo a Adriano. El balón que queda dividido dentro del área. El tanque. Adriano le quitan el balón. Aquí estaba Vargas. Sigue con la pelota Vargas. Ahora, ¿qué va a hacer? Estrada le va a pegar el arco. El arquero, señores, que debió la pelota. Adriano, por el momento. La U, señores, que era el segundo. Saque de meta. Saque de banda. Para el equipo de Flamengo. 1 a 0 es el marcador. El balón que va a venir cortito hacia atrás. ¿Dónde está? Williams. Leo Moura. El árbitro. El señor Jorge Larrienda de Uruguay. Ha finalizado. Este primer tiempo en el Estadio Monumental de Santiago de Chile. Mientras cantan los de abajo. La U está. Nosotros en el todo por Chile. La transmisión del próximo lunes de Fox. Ya le cuento. Comienza este segundo tiempo, señores, desde el fondo. La cosa que pasa es lo mismo que con el Colo Colo. Al cual Vélez le agüó la fiesta en el minuto 92. Hay que saber aguantar un resultado. El empuje por parte de Flamengo. Aquí está Adriano. Me pareció que estaba adelantado el hombre. Cuidado, señores, que viene con el toque. Gol. Gol. De Flamengo. Gol. Pero apareció. Fue Pacheco. Me pareció que Wagner Love estaba adelantado. Me pareció que Wagner Love estaba adelantado. Sí, señor. El autor del gol es Rodrigo Albima. Ahí está la jugada. Vean a Wagner Love. Claramente en posición adelantada. Tiene incidencia en la jugada. Después aparece también Leo Moura. Estaba adelantado. No debió haber contado la jugada. Se quedaron después los del fondo de la Universidad de Chile. Allí está Wagner. Está adelantado. Error del asistente número 2, Mauricio Espinosa. Y se empata el partido aquí en el Estadio Monumental. Segundo gol en esta Copa Santander Libertadores. Segundo gol de Rodrigo Albina en esta Copa Libertadores. Así es, Manuel. Me leyó la mente. Allí está. Se va a venir el saque de banda. Dentro del área. El cabezazo defensivo. Por aquí está el jugador Álvaro. El pelotazo y el arquero Bruno. Ha salvado al equipo de Flamingo. Allí pasa la pelota. La presencia siempre inquietante de Oliveira. Genera que se produzca este rebote. Que termina tocando Vargas. Muy bien el arquero. Era la pelota del 2 a 1. Pagan los platos rotos, ¿no? Encima de todo. Los técnicos. Para el pobre San Vicente. Si le tocara apartarse del equipo. En las últimas semanas ha perdido a su padre. Con toda la fuerza. Se la enviamos a él. Pelotazo que vino. Largo. Golazo. Gol. Gol de la U, señores. Apareció con un rifle Felipe Seymour. Para poner y darle la ventaja a la U. 2 a 1. No es un hombre que llegue mucho al gol Felipe Seymour. Pero aquí, al igual que lo había hecho Estrada en el primer tiempo. Se anima a pegarle de media distancia. Una vez más. La conducción de Puig para abrir espacios. Y para jugar inteligentemente hacia atrás. Abre huecos. Se tiene fe. Parece que Peluso ha estudiado que este arquero está flojo. Blando. De media distancia. En el enésimo tiro. La pelota le pica justo delante. A Bruno. Y allí va al fondo de la red. Para poner, si me permite Don Luis. Es justicia en este marcador. Porque la Universidad de Chile había jugado mejor. Y el gol. Conseguido. Y prepara un cambio también. ¿No, Manuel? Sí, señor. Se va a venir uno que conoce. Pero perfectamente estos pactos. Estoy hablando de Gonzalo Fierro. Ex Colo Colo a la cancha. Para defender a Flamengo. Montillo. Da rebote el arquero, señores. Bruno es el capitán. Bruno Fernández sirvió el rebote. Ahí está Bolívera. Bien Montillo. Pasando con habilidad. Por entre los jugadores. Y está Fierro con la número 16. ¡Al cabezazo! Se con la pelota, señores. Miren que ya se comieron una posición adelantada. Ahí está la jugada ofensiva. Muy bien, Olivera. Muy bien, Olivera. Cómo coloca la cabeza. Mejor el arquero. Creo que la posibilidad. Ahora Vinicius Pacheco. Adriano. El tanque. El zurdo. Ya vino con el toque el artillero del amor. Quería buscar. Pero recuperó Rafael Olerra. Aquí está el toque de Varguitas. Ahora empuja Montillo. Varguitas. Le dejó la pelota a Montillo. El que viene abriendo es Olivera. La pelota que vino para el 9. Pégale. Si le pega abajo. Bruno. Tiro de esquina. Es el séptimo tiro de esquina. El de la buena suerte. Excelente en la combinación. En la zona de la mitad de la cancha. Montillo y Vargas. Vargas ahora tirado sobre la derecha. Le deja a la izquierda a Puch. China. Y por el fútbol de Medio Oriente. El Al Itijado. Sabe que con el Riqui. Creo que me tocó hacer un partido. Estaba Petkovic. Puede ser. Puede ser. Veinte minutos por jugar. En este partido está ganando Lau. Dos a uno. Petkovic. Es el que tiene la pelota. Ya apareció Williams. Ahora, Leo Moura. La pelota que vino con cuidado. Que puede venir el empate. Aquí está Esteban Conde. Y ahora no silban. No, ahora no silban. Buen movimiento. Mucho espacio por el centro. Ahí no achicaron los volantes centrales. Tampoco los centrales que estaban muy distanciados de la jugada. Parecía que estaba correctamente habilitado. El asistente ya ha tenido problemas en la jugada del gol del empate transitorio de Flamengo. Aquí está Fernández. El arquero. Bruno. ¿Qué le pasa a Bruno? ¿Será que todos los jugadores están nerviosos? Lo están bombardeando de todos lados a Bruno. No sé si lo estudió esto. Sería una buena pregunta para el postpartido, Manuel. Si es que la Universidad de Chile ha estudiado a este equipo para rematarle de media distancia. Aunque aquí me quedan las dudas si Álvaro Fernández buscó a su compatriota. Aquí está Fabricio Petkovic. La marca es del jugador victorino. Apareció Wegner. Aquí está Petkovic. Wegner Love. Adelantó la pelota. Le faltó Tiza al artillero del amor. En la concepción de la jugada este es un equipo que puede utilizar muy bien los laterales. Pero también sabe llegar por el medio la presencia de Petkovic ya tirado como enganche. De Adriano y de Wegner Love también muy pegados sobre la franja central. Le genera estos problemas a la Universidad de Chile. Estaba adelantado Petkovic pero no participa en la jugada. Se la deja toda a Wegner Love. Una posibilidad clara para el empate. De medio más el descuento lo que queda en este partido. Dos a uno. Gana la U. Por aquí estaba Williams. Este es Juan. El que vino en busca de la pelota. El número seis. Rodrigo. Y ahora la tiene Wagner Love. Petkovic. Ya manejó la pelota al número siete. Le quiere pegar al arco. Sin problemas Esteban. De la Universidad de Chile. Frente a equipos brasileños. En la Copa Santander Libertadores. Las tres anteriores. En el 96. 1 a 0. Frente a Corinthians. Dos a uno. Frente a Botafogo. Y la última. En el 2005. Por dos a uno. Frente al Santos. Bueno. Manuel. Vamos a presentar el jugador del partido. La Universidad de Chile por ahora es el mejor equipo del fútbol chileno en esta Copa Santander Libertadores. Pero todavía el camino es largo y falta mucho por recorrer. Dos a uno. El marcador final. Una alegría. No solamente para la gente de la U. Juan Manuel. Bueno. Qué partido. Ganarle a Flamenco.